Mi querida Máfer, un gusto que puedas compartir con nosotros. Me encanta que abras la portada del 2015. Un honor para nosotros. Esto es mío total. ¿Y el guapo de tu novio? ¿Y el guapo de tu novio? Ay, por favor. ¿Y bueno, nos tenemos? ¿Cuántos años tenemos ahora? 25. 25. Está viejísima. Imagínate, una bebé. Oye, no te asustes. ¡Eres una bebé! Yo tengo clientes que he ido y me dicen, tienes 17 años. Claro, que tú tienes cara de pelada. ¡Claro! Tienes cara de niña. A veces miento, te confieso. Ah, ¿sí mientes? Claro, porque me conviene. Pero digo que tengo 20. ¿Cuántos tienes, 23? ¿Cuántos años tienen tus abuelos? Bueno, son jóvenes. Mi abuelo tiene 77, me parece. Súper joven. No, sí es joven. Oye, vida mía. Bueno, pero ¿y el amor? De verdad, tú no me quieres hablar mucho, pero ¿has podido mantener el cariño? Bueno, sí, hemos tenido, como te decía, hemos tenido una relación súper larga y siempre va a haber cariño. Ya. O sea, pero es muy difícil mantenerla a distancia. Estás peleada. Entonces yo... Estás peleada. Yo tengo ya... Yo... O sea, tengo... Se le nota a una mujer cuando está peleada. No, no, pero en verdad fue muy peleada. Saliste en un video, ¿no? Un video que fue famoso. ¿Cuál era? El de Jennifer Lopez con Wisin y Ricky Martin. Ese fue el último. Ya, cuéntame sobre eso. Que fue la canción para el mundial. Cuéntame tu experiencia. Sí, bueno, y estuve ahí todo el día. Bueno, te hacen como... Tienes que estar con ustedes desde las 6 de la mañana y no puedes llegar tarde por nada del mundo ni un minuto. ¿Ni un minuto? No. Ya, ok. ¿Tú te has acostumbrado ya a la hora de ya? Sí, mira, aquí llegué. Sí, puntualita. Sí. Muy bien, excelente. ¿Y entonces? Sí, sí, sí. Ya soy súper puntual. Eso ya se me quitó porque sí lo tenía antes. Ya. Y llegas, tienes que estar... Es que yo soy impuntual. ¿Qué te pasa? Es que yo soy impuntualísima. Ya, sí, callé. Bueno, ya, y entonces... ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué era? Ah, no, que a ver, te escogen entre 300. Ah, ya, no. Llegas puntualitas en las de la mañana. Dios mío, ya no fuimos de la estratosfera. Estamos volando. Este café que tiene. ¿Qué me lo pusieron al café, ah? Pero tuve la oportunidad de grabar junto a Ricky Martin. Es guapísimo. Es divino y es súper simpático, pero demasiado simpático. Estuve ahí y me dijo, ay, ¿de dónde eres? Yo soy de Ecuador, que no sé qué, soy de Guayaquil. Y me dijo, ay, sí, claro, yo he estado ahí, qué chévere. Yo conozco a Mariela. No, mentira, no me conocen. ¿Y a ti te quisieron ver? Me querían ver, pero yo estuve con un problema en el cuello. Estaba acá. Me pasó que se me movió la cervical y no podía sostenerme. O sea, tenía, no podía hacer ejercicio, no podía caminar. No podía. Ya las que son famosas, dicen, o sea, ya no me interesa. Dicen que me contraten así porque yo voy a disfrutar mi vida. Obviamente es que es un sacrificio. Bueno, y también ya tienen, me imagino, pues el chanchito bien gordo, ¿no? O sea, el ahorro, pues amor, han ahorrado, mira. Lo que tienen que tener gordo ya lo tienen gordo, que es el chancho. Ahí donde tú tienes que meter toda la plata. Y no, ¿qué? Ah, quinto. Oye, ¿y tu chanchito cómo está? Ay, bien. Bien. Te mando saludos. Te mando saludos. Te ve algo que nos quieras decir, que te salga del corazón, Maffer. Pues en este 2015, ¿qué le deseas a la gente? Ay, por favor, les deseo todos los éxitos del mundo. Que todos les vayan como quieran. Hagan todas las cábalas de fin de año. ¿Y a tus papás qué le dirían? A mis papás que los amo, a mis abuelos, a toda mi familia, gracias por apoyarme. En verdad que es difícil estar allá sola. Y tu asistencia, Elip, ¿qué le dirías? Si tienes que decirle algo. Qué gracias, no sabes cómo los amo a mi agente. A Constanza Páez, tu buena amiga. Le mando un beso a mi amiga, mamo, como me dice, chiquitina de bebé. Ella me dice. Le mando un beso. ¿Y a tu ex, qué le dirías? Chao, chicos. Adiós. Chao. ¡Qué mal, María!